Hola Libra, bienvenidos a mi canal. Soy tu madrina, Gemaya Oloco. Vamos a comenzar tu tirada de tarot. Primeramente vamos a prender un tabaquito para invocar un poco a los espíritus, para que lleguen a Francisca y a Francisco y a Rufina principalmente. Y a esas hitas hermosas que tienen ahí. Sí señor. Vamos a prender un tabaquito. Vamos a cantarle un poquito también a la divinidad, a los espíritus, para que puedan llegar a esta mesa con claridad, paciencia, con humildad, pero sobre todo con muchísima fuerza para darle a ustedes éxitos y oportunidades, para que nos puedan ayudar. Recuérdense siempre, Libra, si tú llegaste a este canal, no fue por casualidad. Necesitas de la ayuda de algún espíritu que está aquí. Un espíritu que está aquí quiere ayudarte, quiere decirte algo importantísimo. Y este video es totalmente gratis. Lo puedes escuchar las veces que sea necesaria, Libra. Mamá Francisca, te estoy amando, madre. Mamá Francisca, en el nombre de Dios, reina africana. Mamá Francisca, te estoy amando, te estoy amando, te estoy amando, yo soy Lucumí. Cuando una madre llora por sus hijos, ay Dios. Cuando los hijos lloran por su madre, madre, te estoy amando y te llamo en el nombre de Dios. Santa Clara, aclara, 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 aclara este humilde ser que llegó de lo infinito para todos los malos vencer. Si a tu puerta llega el ser implorando caridad, no te la niegues, mi hermano. No, o los de un madre te lo pagará, dice Diosito grande, dice esperanza, dice caridad, dice así sea. Santo Tomás, ven para creer. Sí, señor. Misericordia. Misericordia. Libra. Aquí hay algo que la negra quiere decirte. Dice Libra, aquí hay personas que vienen con dos caras, muchas personas a buscarte, personas que tú crees amigo y amiga que no lo son. Aquí hablo mucho de la traición, dice la luz del espíritu. Ya tú estás en estos momentos de tu vida donde tú quieres estar solo o sola porque dice la luz del espíritu que la traición puede venir de donde quiera que sea. Las has pasado, las has disfrutado y las has vivido con personas que tú jamás ni por la cabeza te pasó que te pudieron ver hecho tanto daño a personas que tanto tú ayudaste. Dice la luz del espíritu, hay documentos atrasados, hay cosas que están atrasadas en tu vida. Hay retraso, puede ser también retraso de la menstruación, pero habla retraso, habla de retraso de la menstruación, habla de retraso. Así que si no estás con esa persona porque hubo una ruptura, una traición, una mentira, se separaron, es posible que estés embarazada o que esta persona la hayas dejado embarazada. Así que, pero también habla como que tú esperaste que esta persona te iba a buscar y se ha retrasado. Como que tú nunca pensaste que esta persona te iba a olvidar. Como que esta ruptura tú pensaste que iba a ser igual que todas las demás. Y no ha sido igual que todas las demás. Marcó una diferencia. Esta persona no te buscó más. O tú no buscaste más a esta persona. Pensás a esta persona pensando que con esta separación tú la ibas a volver a buscar. Pues no. Usted marcó una diferencia, Libra. Usted dijo, basta ya. Ya yo no quiero volver ahí. Ya yo no quiero saber de ahí. Ya yo no quiero estar más ahí. Ya he sufrido mucho. Ya me has hecho mucho daño, dice la luz del espíritu. Habla de un corazón bastante dolido. Pero habla también de unos papeles donde te traicionaron. Donde te hicieron creer que firmabas una cosa y firmabas otra. Donde aquí hubo una persona que te engañó, Libra. Con respecto a una casa, con respecto a un negocio, con respecto a un dinero que te prestaron o prestaste. Aquí hubo un gran robo. Prácticamente te robaron. Aquí en esta carta habla mucho también de separación por terceras personas en una relación. Así que no sé si tú estarás viviendo en infidelidad o tu pareja, pero aquí habla de una ruptura totalmente de tres personas. Aquí hay tres personas. Hay un triángulo amoroso aquí. Aquí hay que tener mucho cuidado con alguien de la familia que se pueda meter también en la relación. Una hija, un hijo, pero también se puede meter una madre. Y hay que tener mucho cuidado porque están manipulando la situación. ¿Oíste? Así que aquí la persona tiene que tener los ojos abiertos y la persona tiene que saber bien qué está pasando. Porque cuando se habla de traición, dice, ¿tú crees que esa tormenta no va a escampar? Sí va a escampar. Y la viene apagando una persona de signo de agua o signo de tierra. Ahora, viene a tu vida un hombre maduro, hombre que sabe, o una mujer que sabe lo que quiere, o este es por el que te traicionaron o por el que traicionaste. Es posible también. Porque aquí habla de una traición, pero viene este hombre detrás, este hombre bien apuesto, esta persona que sabe lo que quiere, una persona que verdaderamente tiene amor para ofrecerte. Pero está dudoso. Él te va a ofrecer una relación, pero sin perder su libertad. ¿Sí tú me entendiste? Como algo open mind, como algo más abierto. Esto es un hombre muy abierto, o una mujer muy abierta, una persona que no quiere compromiso. Y te lo dijo bien claro, desde un principio, que no quería compromiso. Así que donde haya advertencia, no hay engaño. ¡Wow! Tienes a medio trabajo, media familia y medio mundo preocupado. Preocupadísimo. Ese cambio que tú has hecho, de esa persona que de un día estaba muy enamorada y al otro día no sintió nada, no siente nada y no quiere sentir nada, está difícil. La gente no lo acepta. No entiende qué está pasando en tu vida, Libra. No entiende por qué tú has cambiado tanto, pero de que desarmaste a todo el mundo y de que ganaste, ganaste. ¿Por qué? Porque la gente no esperaron esta contestación tuya. La gente no esperaron como tú te ibas a comportar de la manera que lo hiciste. Como que los sorprendiste, Libra. Sorprendiste a todo el mundo con la calma que venciste a tu enemigo. Y a pesar de que te desesperaste un poco por el retraso, pues te veo trabajando mucho por el éxito, trabajando mucho para lograr la conquista de esa batalla o conquistar a esa persona, o estás trabajando para que esa persona se enamore de ti. Estás trabajando por el amor de esta persona o esta persona está trabajando mucho para enamorarte, para que lo veas, para que sientas que él está ahí, ella está ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú estás ahora mismo en guardia. No. Como que todas las personas que llegan a tu vida, los alejas. Aquí las personas no entienden todavía ni cómo perdieron la guerra contigo. Vaya, para que tengas una idea, Libra. Sí, 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 sí. Quizás como te vieron más gordita o quizás un poco más feita, o no sé. Dijeron, no, esto yo lo voy a vencer. Y na, na, ni, na, hago un candado. Aquí venció usted. No sé si por linda o por gordita, pero aquí venció usted. Dice que usted tiene algo que le falta a mucha gente. Y desgraciadamente, mira que te han hecho brujería para que tu pareja no dure contigo. Mira que te han tratado de destruir la vida, Dios mío. Porque es que tú tienes tanta suerte para las relaciones y para que ese pasado siempre quiera regresar y se vuelva tóxico. Que eso es increíble, Libra. Ya cuando tú estuviste ahí, cuando tú quisiste a esta persona, quizás te dio la espalda, esta persona quizás te hizo sufrir. Ahora que tú no quieres es que esta persona quiera. Y ahora es que tú no quieres. ¿Sí me entiendes? No. Ahora es que el pasado para ti te es insignificante. Ahora es como se dice, estoy arriba del muro y vamos a darle los palos. Porque tú me hiciste esto y porque tú me hiciste esto y porque tú me hiciste esto. Y aquí veo un libro totalmente descobrándose todo lo que le hicieron. Principalmente a la familia. Porque vamos a estar aquí. Aquí hay una gran traición familiar. Gran traición de los hijos. Aquí hay tus hijos. Todos sabían que este hombre o esta mujer te estaba traicionando. Y lo apañaron y lo escondieron para no destruirte. Pero no lo hicieron por mal, Libra. Lo hicieron para no destruirte. Porque quizás tú tienes un problema en el corazón. Porque quizás tú tienes problemas de salud y no quisieron verte triste, llorando. Se lo callaron todo y ahora mismo tú estás que no perdonas a nadie. Cada vez que te enteras de algo y cada vez que confirmas algo, estás sufriendo para adentro grandemente el signo de Libra. Muy grande. Es un sufrimiento que te está marando. O hablas o te revientas. Así de fácil. Ese castillo que tú armaste, ese amor, ese espejismo, todo eso se está derrumbando. Esa persona que era tan tranquila ahora lo único que sabe hacer es discutir. Esa persona lo que ha traído a tu vida es lo peor que se puede existir en una relación. Infidelidad, desconfianza. Es una persona que te ha movido hasta golpearte. Tuviste que ir escondido o escondida de esa relación porque es una persona muy violenta o violento. Aquí me habla también de un signo de tierra. ¿Quién es este signo de tierra o signo de fuego? Habla por un principio de signos de aire y habla del signo de agua y ahora me está hablando del signo de tierra y signo de fuego. Aquí me habla también donde verdaderamente hubo una ayuda de alguien, de estas personas, de estos signos te ayudó. ¿Quién? Tierra, fuego, agua, aire. ¿Quién te ayudó? Porque aquí te dieron la mano, te ayudaron a salir de esa situación. No sé si fue una persona ofreciéndote su amor o fue una persona ofreciéndote un empleo. Quizás esta persona te dejó en la calle, quizás esta persona te destruyó económica, moral, sentimentalmente y tú te sentiste vacío, vacía, Libra y buscaste ayuda quizás de un médico, quizás de un abogado para recuperar lo que era tuyo, ¿viste? Pero definitivamente hay muchos chismes alrededor tuyo, hay demasiada envidia, aquí hay que hacer cosas religiosas para tratar de mantener la familia unida porque se están comiendo a brujería para que te sientas solo, para que te sientas triste, para que sientas que nadie te quiere, para que te sientas olvidado, para que te tienen los ojos tapados, fíjate, para que no resuelvas esos problemas de papel y que tienes que resolver que no los puedes dejar a media. Aquí hay personas que están trabajando para que tú pierdas el interés de vivir, el interés de ser feliz y ese gusto no se lo puedes dar a nadie. Sí, aquí hay familias que trabajan porque dicen que el cariño no hay momentos en Libra que tú te sientes en una encrucijada, te sientes que no sabes qué decisión vas a tomar porque quizás se están fajando el padre con el hijo y tú estás enamorada de este hombre pero tú amas a tu hijo o a tu hija y hay una discordia familiar aquí bien grande, es como si vivieran 20 gente y lo que viven son 4 gatos en la casa, es una discusión pero se está haciendo cosas religiosas para eso, para que discutan para que no estén bien para que siempre estén mal para que la relación se rompa tanto sentimental como de familia aquí me habla mucho también de una persona que se siente en ocasiones derrotado derrotada una persona que está sufriendo muchísimo por la pérdida de un familiar o por la pérdida de un hijo o por la pérdida de algo que perdiste de un negocio algo que te preocupa Libra no sé qué es lo que te tiene tan agobiado con tanta tristeza por qué estás tan triste por qué te despiertas a las 3 de la mañana por qué no concilias el sueño por qué estás tan preocupado por qué sientes que esa relación está por terminarse dice la luz del espíritu la relación está por romperse hay algo que no está bien ese como que esa intuición que tú tienes te está diciendo cuidado pasa algo hay alguien más por qué no alcanza el dinero como que ahora mismo están pasando por problemas económicos el dinero que alcanzaba hasta el año pasado ya este año no alcanza como que hay deudas como hay pagaré cosas que pagar o lo que te preocupa es que esos documentos no acaban de salir te preocupa que no acabas de terminar tus estudios y sientes como que quizás esta persona se está alejando de ti y esta persona te sientes dependiente de esta persona porque quizás tú dependes de esta persona monetaria o económicamente y estás bien preocupada o preocupado porque sientes que no vas a poder terminar los estudios porque sientes que no te preocupes más va a haber una gran noticia viene una buena noticia para ti quizás no sé si esta relación va a durar más hasta que tú termines los estudios pero quizás te presentes un trabajo porque aquí hay algo que se termina Libra aquí hay problemas legales un divorcio una custodia o no sé una reclamación de unos documentos de una herencia un dinero que ya creías perdido aquí hay algo que te va a sorprender un dinero que viene de la nada que ya tú no esperabas quizás vas a hacer las cajas quizás vas a hacer las tazas y tú pensabas que no te iban a devolver nada y te devuelven un dinerito pero aquí habla de algo que va a llegar a tu vida ok sí señor pero prepárate porque la guerra con este personaje empezó ahora mientras ustedes estaban en la casa viviendo juntos se mataban allá adentro se fajaban allá adentro pero no había ese odio de que se hallan a esta persona ahora mismo la brujería te va a comer ya tú te sientes con dolores de cabeza te sientes con deseo de vomitar te sientes con ansiedad pero desde que esta persona se fue de tu casa quizás te sientes más calmado y más tranquilo como que la separación ha sido una bendición para usted como que esta persona no te dejaba vivir o fuiste tú quien decidiste irte por tu tranquilidad emocional aunque lo perdieras todo porque aquí habla de personas que lo perdieron todo porque aquí hubo mucha brujería como para entorpecimiento y para que te amarraran para que tú movieras para que tomaras malas decisiones aquí en esta carta habla mucho que tu vida está en un gran desbalance necesitas balancear todas estas emociones que estás sintiendo ahora mismo como que te sientes vacío solo como que nadie te quiere como quizás llegas a los lugares y las personas hablan mal de ti como que todo el mundo compila en tu contra como que tú sientes que el mundo está conspirando en contra tu vida que ya tú no aguantas más que ya no sientes que ya no soportas más como que te vas a volver loco o te vas a volver loca sientes que que no hay oportunidad si hay oportunidad si hay hay oportunidad de salir adelante hay oportunidad de romper toda esta enfermedad que yo estoy viendo quizás como que se te inflaman los pies porque esta carta habla mucho de entorpecimiento pero habla de enfermedad aquí la persona se siente más de salud aquí la persona tiene que recoger estudios que se hizo o va por unos estudios o tiene miedo y la preocupación venga por esos estudios que te hiciste porque tienes miedo de tener cáncer porque te sientes mal porque te sientes mareado de caída porque te sientes fatigada porque te sientes con deseos de vomitar con mucho dolor en algún lugar de tu cuerpo aquí hay una persona que está totalmente preocupada o preocupadísimo Libra la preocupación también puede venir por problemas que te hayas metido en algún negocio y te diste cuenta que era ilegal y ahora vienen las preocupaciones porque ahora viene el rafanazo ahora vienen los problemas legales y vienen para arriba de ti demanda y vienen para arriba de ti cosas etc, etc, etc que eso te preocupa que no te deja conciliar el sueño porque lo puedes perder todo de un abril y cerrar de ojos tu casa tu carro tu familia todo así que si estás por hacer un negocio toma todas las medidas y asesiórate de que las cosas sean legales porque aquí hay trampa estancamiento y estorpecimiento aquí hay fraude aquí la persona no ve su enemigo no sabe que es su enemigo aquí es un amigo que es un enemigo aquí hay una gran traición para ti Libra y lo vas a bueno verás si lo vivirás o no aquí el signo de Libra se siente atrapada atrapado se siente acorralado se siente cansado se siente que da un paso para adelante pero vente para atrás siente como que todo va en su contra siente como que baja, baja, baja y no sube para arriba como que tú sientes que Dios mío cuando va a parar tu esta mala racha porque las personas se empecinan en hacerte daño tú no entiendes porque las personas o porque tú le caes mal a las personas cuando llegas a trabajar a un lugar te tratan muy bien de momento y a los dos meses te despiden aquí la persona llora donde no lo ven aquí la persona se siente destruido sentimentalmente aquí la persona se siente traicionada sentimentalmente aquí la persona tiene los nervios destrozados para que tengas una idea aquí la persona tiene miedo hasta dormir en la noche aquí la persona ya tiene miedo entregar su corazón aquí la persona tiene miedo de volverse a enamorar porque es demasiado el daño que te han hecho y te enfocas mucho en el trabajo en los estudios en la economía te haces una persona fría es un hielo lo que puedes poner en un momento determinado en tu corazón aquí hay una persona que se va a alejar de un trabajo o tiene pensado hacer un viaje aquí hay que tener mucho cuidado con problemas médicos pero con problemas de policía también puede ser que toque la puerta de la policía de la casa y que usted le suba la presión y que vaya para el médico o alguien en su casa tenga un corre-corre para el médico es disjusto aquí habla de una persona disjustada o un disjusto que me la pueda llevar al médico y pasar algo grave hasta puede haber una caída en un momento determinado por un infarto o cosas así así que hay que chequearse no tenga miedo de ir al médico llegó el momento de saber la verdad la verdad a veces duele pero es la mejor habla también de personas que saben lo que quieren habla de personas que se han basado mucho en la economía dice estás vuelto egoísta Libra con respecto a lo que tiene que ver con el amor como que tú no estás dispuesto a dar nada viste porque siempre que tú ofreces tu corazón siempre te lo traicionan y te lo rompen o como que te enamoras de la persona y cuando te enamoras de la persona a los dos meses se te aleja y se va y no es así así no son las cosas ya Libra está cansado aquí hay mucho trabajo con el ánima sola aquí las personas no tienen amigos aquí las personas se sienten solas aquí las cosas siempre salen mal aquí hay un negocio que va para abajo que se está destruyendo aquí hay una persona que se lamenta que hay insatisfacción hay tristeza aquí hay una persona que no te quiere ver feliz que no te quiere ver prosperar aquí hay una persona que se lamenta haberte abandonado Libra que se lamenta haberte dejado aquí hay una persona que simple y llanamente ver que tú ganes y hagas un logro cumplas un sueño o una meta para esta persona es como si le estuvieran enterrando una espada caliente una espada encendida es como si la estuvieran matando a esta persona esto es una persona que no quiere que tú seas feliz con tu familia ni con nadie es una persona que siempre que esté en el medio hay chisme hay envidia hay malas intenciones no creas en la palabra de esta persona porque esta persona puede ser hasta familiar esta persona puede ser un ex esta persona puede ser un hijo esta persona puede ser una madre esta persona puede ser cualquiera una suegra un cuñado un muero un amigo una amiga pero lo de lo que si te aseguro que es una persona que ocupó un lugar muy especial en tu vida y que tú hiciste mucho por esa persona porque por eso es que esa traición te va a doler tanto o te duele tanto así que mucho cuidado en un negocio que te me puedan poner y traer la policía a la puerta de la casa y vivir un disgusto un disgusto grande donde pueda dar caído un padre una madre o una persona que te interese o te importe o usted mismo del disgusto por no saber en el que te estabas metiendo nos vamos para el presente Libra el presente de signos de Libra llamo a mamá y no viene llamo a papá y tampoco pues yo llamo a todos mis seres que lleguen que lleguen lleguen poquito a poco llamo a Rufina y no llega llamo a Francisca y tampoco pues viene llegando la criolla y se llegó poquito a poco Libra en un presente aquí se está viviendo mucho conflicto se está viviendo mucha discusión se está viviendo mucho dolor se está viviendo mucho enojo mucho disgusto aquí la persona no está de acuerdo aquí hay mucha competencia con usted la competencia puede venir por parte de la sangre en un trabajo una amiga aquí están compitiendo negocios están compitiendo por un carro por una casa por cosas que ni valen la pena ¿verdad? aquí hay competencia con usted aquí las personas quieren pelear con usted aquí está en el trabajo está viviendo momentos desagradables o en la casa aquí usted se siente mal en algún lugar que usted visita dice la persona tiene tristeza pero la persona se siente disgustada la persona se siente enojada la persona está en conflicto la persona quizás está viviendo sabiendo que su pareja lo está engañando y no ha dicho nada como que está callado callada como que está tragando en seco está preparando cómo va a ser y está siendo inteligente aquí hay una gran pelea que se te puede presentar o en la relación o en la casa pero también en el trabajo así que tienes que llevarlo a ti esta pelea tienes que tener mucho cuidado porque cuando tú comiences esta pelea no sabes cómo va a terminar puedes terminar hasta botada del trabajo así que cuidado con esto aquí hay personas que están levantando calumnia en tu contra aquí hay cosas que se pueden hasta perder y te echen la culpa ¿ok? hay que tener mucho cuidado con esto aquí hay que solucionar los problemas hablando aquí hay que unirse con la familia y conversar y aclarar qué está pasando y por qué se están perdiendo las cosas en la casa porque habla de pérdida de dinero habla de pérdida de prenda habla de pérdidas en la casa de personas que roban en tu casa o roban en el trabajo y te puede recargar las responsabilidades a ti aquí se necesita ver una reunión una conversación y aclarar todo este dilema y ser algo del espíritu hay que unirse para superar los obstáculos si es familia hay que unirse y hay que ver qué está pasando si no ponga cámara para que agarre el ladrón porque no es que ustedes se estén volviendo locas le están robando aquí esta carta habla también de una pelea tan fuerte que no se sabe cómo va a terminar en familia si es una pelea en familia eso va a terminar con la policía va a terminar mal es una desgracia así que mucho cuidado con esto puede ser una enfermedad puede ser que una persona se sienta mal de momento y se la tengan que llevar para los piratas Libra aquí hay alguien que te está tentando no sé si será una despareja con la que tú vives y ya tú tienes una relación con alguien más pero aquí hay una persona que te está tentando hay una persona que quiere que tú saques los pies hay una persona que tú quieres que haga lo mismo que tú le hiciste jadero a ella aquí hay una persona que tú quieres que tú traiciones y te voy a decir algo cuando lo hagas le van a enseñar la foto a esa persona le van a decir mira tú no eres mejor que yo si a ti te hizo lo mismo que a mí no te lo hizo peor porque te dijo que a mí no me quería y mira ahí está así que cuidado con sacar los piececitos porque hay una persona que está esperando la oportunidad para enseñarle foto para enseñarle video tuyo hay una guerra muy grande aquí en el trabajo una guerra interna tú no sabes lo que quieres es una guerra si no sabes si quieres a la mujer de la casa o quieres a la mujer del trabajo esta persona que se te está metiendo por los ojos esta persona que la deseas que la quiere que la quieres tener que quieres hacer el amor con ella o con él aquí hay un desastre por pasar así que cuidado con ese desastre porque puede traer grandes tormentas y las tormentas lo único que trae son rayos y centellas son grandes golpes en la vida porque fíjate que aquí habla donde la persona lo pierde todo y lo va a lamentar ¿qué quiere decir eso? si tú estás casado y tienes una relación bonita no vayas a traicionar a esa pareja sea hombre o mujer no lo traiciones porque se va a enterar porque se lo van a decir porque hay una persona que te está probando hay una persona que te va a probar hay una persona que está esperando a que tú cometas el error no te creas que esa tentación que tú tienes o esa persona seduciéndote constantemente o esa persona haciendo las cosas que está haciendo lo está haciendo de gratis no lo está haciendo para dañarte tiene otras intenciones y ojalá escuches este video antes de que suceda aquí hay una persona que te puede prometer una oferta o te va a hacer una oferta de una relación bueno vamos a salir si al final no se va a enterar si se va a enterar porque esa persona se va a encargar de decírselo porque fíjate que la otra carta que te sale es trampa una persona inmadura una persona que no acepta que te perdió una persona que quiere que tú le des una oportunidad de volver a salir tú le dices yo no quiero nada contigo a mi quien me gusta el fulano a mi quien me gusta el fulana pero esta persona te va a tratar de llevar ahí haciéndote sentir mal para culparte después cuídate del engaño cuídate de las mentiras y cuídate de esa persona que viene haciéndose la víctima y no lo dice nos vamos para tu futuro vamos a ver que te prepara el futuro Libra Libra y el futuro ojalá sean cosas buenas linda que esa vida tuya cambie para cositas buenas Libra mira Libra aquí viene una persona quitándose la venda de los ojos aquí la persona no puede nadar en dos aguas a pocas palabras buen entendedor aquí la persona no puede nadar en dos aguas porque va a haber un estancamiento tan grande porque el karma existe aquí la persona no debe de ser infiel aquí la persona no debe de hacer sufrir a nadie dice la luz del espíritu aquí la persona va a pasar por momentos difíciles en una relación sentimental o en un negocio en un proyecto o problema económico de dinero aquí la persona se siente en una encrucijada aquí la persona no sabe qué hacer aquí la persona se siente insegura si se meten en ese negocio o no se meten ya te están diciendo que si vas a hacer un negocio tienes que mirar hasta el fondo y ver las letras chiquitas porque te pueden engañar y mentir y venir la policía ¿viste? y ser tú el responsable de todo eso sin saberlo es decir te pueden hacer trampa en una compra de una casa en una compra de un carro en una compra de un terreno en una compra hasta de una bicicleta cuidado con lo que vayas a comprar cuidado con lo que te vengan a proponer y muchísimo cuidado si una persona de tu pasado que ya tú estás sacando de tu pasado y tienes una relación estable venga a decirte vamos a darle una oportunidad dar esa oportunidad si no sirvió no sirvió eso se va a quedar aquí mentira porque esa persona dice que si tú no eres de ella o tú no eres de él tú no eres de nadie así que cuidado cuando vayas a tomar una decisión de traicionar a alguien aquí me hablan mucho de divididos están divididos en el trabajo están divididos en su casa están divididos como pareja no están haciendo las cosas bien están haciendo las cosas mal y cada vez se enfría más y cada vez va a haber más problemas esa división lo tuyo es tuyo y lo mío es mío eso no sirve dice la luz del espíritu eso no es una relación en una relación lo de los dos es de los dos y el carro de los dos y la casa de los dos y el momento que se separe esa relación pues los dividimos a la mitad lo tuyo es tuyo y lo mío es mío lo que salga hecho es una relación pero dice que con esa división tú nunca vas a ser feliz porque siempre crea problemas crea indecisiones viste crea dolor y la otra carta que te voy a tirar y va a ser la última dice personas que te están cosejando mal personas que te están dando malos consejos personas que te quieren meter en un mundo religioso que usted no lleva personas que te quieren quizás coronar santo y tú no tienes necesidad de ser santo personas que te están diciendo cuidado con el muerto y dicen muerto que no lo dejes atrás porque te va a venir sancionando dicen muerto si tú a mí no me conoces todavía que tú vas a ir pensando en coronar ocho si usted primero que tiene que llevar a su vida se trata de Edgun y Santero que no le diga eso está mal porque es que un padre de la gocha usted lo primero que tiene que conocer en esta vida es el mundo espiritual y después nos vamos para la salvación que se llama el santo pero primero es el mundo espiritual primero quiénes son sus espíritus quiénes son su cordón espiritual quiénes son su guía protector quiénes son los espíritus que quieren que lo atiendan y vamos a estar aquí vamos a ver si usted tiene camino de rayamiento porque puede tener hasta camino de rayamiento tanto de Yaya como de Padre la Tienquísima Longueñaya entonces la persona hasta que no sepa todo esto y no haga todas estas misas de investigación usted no puede decir que usted va a coronar santo porque es muy posible que un muerto vaya y diga que usted no quiere que usted corone santo vaya para que tengas una idea no todo el mundo nació para coronar santo no todo el mundo nació para salvarse en la hocha hay muchas personas que lo salven muertos y son estas personas Libra que cuando hacen santo se les destruye la vida o sea Dios mío desde que yo hice santo mi vida se hizo polvo no, no se hizo polvo se la hicieron polvo por dinero por cobrar un dinero que usted no necesitaba porque el muerto está diciendo que él te traje todo en esta vida que él te lo da todo en esta vida no todo el mundo nació para hacer esta Tienquísima Longueñaya tal vez la salvación está en el santo porque usted lo que tiene de espíritu son dos o tres espíritus y los espíritus no quieren trabajar y dicen no va a ser santo porque usted va a ser una gran santero usted va a ser un gran orba usted va a ser babalado usted va a pasar ifá si me entendiste pero caballero no vamos a romperle más las cámaras a la vida a los hijados vamos a dejar a los hijados que sean lo que quieren ser y que se desarrollen en el campo que se quieran desarrollar porque dice usted tiene que pasar por las tres tierras pero se tiene que dedicar a una porque si usted se dedica a las tres usted no es bueno en ninguna o usted es santero o usted es espiritista o usted está tiquísima longo en yaya o usted es oba y si vas a llegar ifá usted va babalado usted no se puede dedicar a las tres cosas porque usted puede pasar por las tres tierras para tener el conocimiento pero si te dedicas a las tres en ninguna de las tres eres bueno en lo que haces porque eso lo dice y lo hizo Lofi no lo digo yo así que ya tú sabrás si usted lo atrae en los espíritus recuérdese siempre que cuando usted tiene camino de ocha olvídese de eso que más tarde o más temprano usted va a ir a una misa y le van a decir ya usted tiene que pasar al santo porque está diciendo aquí su ángel de la guarda que quiere salvarlo ¿por qué? porque usted ha trabajado mucho el palo mayón y usted necesita salvación y será lo del espíritu eso es para que aprendan y no se dejen engañar más que quizás usted resuelve su vida con una flor blanca y un vaso de agua y una vela blanca y su salvación está a pie del muerto y eso lo va a entender eso que yo estoy diciendo lo va a entender las personas que tienen santo coronado y saben que su vida está hecha un caos y más le voy a decir al santo no se va por dinero caballero quítese eso de la cabeza porque el santo ni trabaja en emigración y por viaje menos para todas estas personas que viven en Cuba y en Venezuela no, yo hice santo para viajar no, el santo no trabaja en emigración el santo se va por salud y una gran oportunidad en tu vida donde te puede ayudar en un momento determinado en problemas económicos claro que sí pero no se va el santo por economía se va el santo por salud así que el que ha ido para volverse millonario el santo está embarcado se va a salir esas son las personas que votan los santos esas son las personas que se van para otras religiones porque no pertenecen a ninguna porque no le son leales a ninguna porque el que quiere dinero no es leal a ninguna usted va a la iglesia por Dios por amor a Dios usted va a la iglesia por fe ¿verdad? usted va al santo por fe usted va al santo para salvarse por salud por fuerza por oportunidades en la vida porque si agua no cae imagino creencia ¿sabes qué quiere decir eso? que por mucho santo que tú te hagas en esta vida si usted no trabaja y usted no estudia y usted no se prepara usted no va a ser nadie en esta vida porque tu cabeza te alza pero tu cabeza te hunde así que vamos a dejar de engañar a la gente ya que el santo cuando tú hagas santo tú verás que tú vas a ser lo máximo y tú vas a llegar a ser jefe y tú vas a ser millonario no señores el santo no se va por nada de eso al que te diga cuando tú llegas al santo y tú digas papá yo vine aquí por salud usted va a salir con tremenda fuerza y con tremenda salud a ese santo ah pero si usted llegó al santo y usted se paró frente a ese trono y usted dijo yo lo que quiero es dinero oh eso es lo que te van a dar dinero pero tienes que tener cuidado que el dinero que tienes no lo tengas que gastar en salud porque el santo se va por fuerza por salud y por estabilidad porque el dinero te lo busca tú con el sudor de tu frente las oportunidades te las va a poner el santo para que tú puedas salir adelante pero tú tienes que esforzarte y trabajar y romperte el lomo y poner tu cabeza a funcionar tu inteligencia para hacer negocio para salir adelante y entonces ser una persona prospera pero el santo no está para dar prosperidad a nadie la prosperidad te la vas a buscar tú trabajando si agua no cae imagino que gracias te lo está diciendo clarito en muchísimos signos del cielo solo cae centella rayos y truenos y lluvia bastante agua granizo hielo eso es lo que está en el cielo yo me hice santo Dios mío agarré la salud y la fuerza que yo necesito para ponerme a estudiar y la inteligencia para que todo lo que yo voy a estudiar pueda salir adelante y yo pueda pasar ese examen y yo pueda ser una gente grande en esta vida son las aspiraciones que tú tienes eso es lo que tú vas a ser capaz de lograr en esta tierra para que la gente dejen de engañar a un mundo que a esto se viene por corazón y se viene por sentimiento y se viene porque uno quiere ser santero porque uno quiere ser religioso porque uno ama a la santísima virgen de regla uno habla a los fios uno ama a los tumales al santo tú eres el de la guardia tú eres muerto no sé por la fe que tú vengas por siete rayos pero con fe esperanza y caridad ahí no dice dinero por ningún lado fe esperanza y caridad santo Tomás ves para que San Luis Beltrán para curar todas tus enfermedades y cosas malas que tengas en tu vida por envidia porque esa es la brujería más mala que hiciste la envidia así que espero que hayan aprendido con esto que les dije al final para que aprendan qué cosa es ser un santero y qué cosa es ser un espiritista y qué cosa es ser un olugo ¿verdad? amor hay que tener amor y fe eso es lo que hay que tener muchísimo amor y corazón en la religión para que tú veas como tu vida cambia y tu vida se vuelve lo que tú querías que fueras pero pidiéndole las cosas correctas la forma correcta bendiciones vamos a ver vamos a ver vamos a ver